Hola, mi nombre es Julio César González, soy el director de posgrado de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Hoy quiero invitarte para que tomes una decisión y es que te inscribas a un posgrado en nuestra universidad. Te ofrecemos la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales y la especialización en Alta Gerencia de la Seguridad. Toma la decisión. Inscríbete en www.umng.edu.co